La educación es el mejor camino para salir adelante. Guerrero es un estado con una gran complejidad, pero también es un estado donde hay hombres, mujeres, jóvenes, profesionistas, maestros, maestras, que todos los días dan su mejor esfuerzo porque este estado sale adelante. Y ahí nos vamos a encontrar siempre, pensando en el presente, pensando en el futuro, siempre con buena fe, siempre con toda la determinación para hacer bien las cosas. Quiero agradecerles a todos los maestros, a todas las maestras. Quiero saludar también a la tesorera general, a Leticia Jiménez Zamora. Me da mucho gusto saludarte, a mi paisana, como le digo, desde hace muchos años. Por supuesto, saludar a todos los que nos acompañan por parte de la universidad. Me voy y rapidito a Brenda Alcaraz, secretaria general del STAISUAG. Mucho gusto saludarte, Brenda. Al ingeniero Ophelio Martínez, del STAWAC. Por supuesto también, aquí saludamos a la doctora Berenice Illades, al maestro confesor, al doctor Inés Javier Casiano, a Ángel Carrillo, a Alejandro Bueno, a Efraín Arellano, a Sara María Quinto Brito y a Luis Enrique Aguirre Justo. Así también, al diputado doctora Presa Patrón, que nos acompaña y que en el tiempo que fue secretario de Administración y Finanzas con el Gobierno del Estado, siempre la instrucción fue, y fue muy atendida, muy inatendida por él, de apoyar a la universidad. Con Tulio Pérez Calvo, que también, aquí delante de ustedes, le doy la instrucción, siempre que haya un asunto que tenga que ver con la universidad, hay que darle prioridad a Tulio y hay que apoyar. Sin mezquindades, con generosidad y hasta de tu dinero, si es posible. Muchas gracias. Finalmente, los felicito a todos. Los felicito a todos porque este es un bonito evento. Miren, es bonito, sin duda, y agradable ver cuando se da, porque al final de cuentas, cuando las se dan o se tienen responsabilidades públicas, hay que tratar de ayudar hasta el límite de las posibilidades. Y esto demuestra que el rector Javier Sandaña Almazán tiene un compromiso permanente con la institución que él coordina, que él lleva adelante. Es muy diferente ahora la universidad. Antes la universidad se distinguía porque permanentemente estaba en ebullición. Marchaban en las calles, protestaban, y creo que ese fue su tiempo y su circunstancia y su momento. Hasta ahí también nosotros anduvimos, sin duda. Pero hoy son otros tiempos. Son tiempos de superación, son tiempos de entrega, son tiempos de competencia en la excelencia en el país. Y Javier Sandaña lo ha entendido muy bien. A Javier Sandaña, mi amigo rector de la Universidad de la Uagro, mi reconocimiento, mi afecto y mi amistad. De la mano, con todos y cada uno de los universitarios guerrerenses. Aquí es donde está nuestro compromiso. Sí, con toda la solución de los problemas que tenemos todos los días en Guerrero, que son muchos, pero también mi absoluto, definitivo, completo compromiso con la Uagro. Gracias Javier Sandaña por invitarnos, por compartir este momento de generosidad y de cumplimiento con la universidad. Muchas gracias. ¡Que viva la Uagro! ¡Viva! ¡Orgullosamente! ¡Uagro! ¡Vale, gracias!